¿Cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos, cuánto gana los de arriba, cuánto gana los de abajo? ¿Cuánto en sueldos más bonos más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos. ¿Qué es el servicio médico especial para la gente? ¿Cómo era el servicio médico especial? Se gastaban seis mil millones de pesos en el gobierno en total para el servicio médico especial. Se enfermaba un alto funcionario público a una clínica privada y el gobierno pagaba todo. Me consta de altos funcionarios públicos, cuando menos de uno, que se hizo cirugía plástica a cosillas del erario.